Torre de San Antonio, cerca de 766. Acerca de 766, Torre de San Antonio, tenga muy buenas tardes, procedido. 766, estamos aproximadamente a unas 5 millas con el campo de la vista a 1500 pies. Buenas tardes, recibido, haga aproximación directa para la pista 17. Tiempo de cola, tenga precaución 360 grados, 04 nudos, UNH 1014. Notifiquen el tramo final para la pista 17. Minero 17, le llamo. ¡Suscríbete al canal!